Mazucamba La mazucamba señores Es un baile para el que no tenga amor Sirve de remedio para todo el que llore Y de medicina para el que tenga dolores La mazucamba es un baile dulce como aquella machumba Tan buena como la alcaforia Aprende a bailarla para que no te confundas La mazucamba señores Esa voz ilusa como el limoncillo Como el hipocó y la malanga amarilla Y se baila en China como nuestra santilla La mazucamba señores Se baila con sencero y con tambores Y tener cuidado para que no se enamore Que no sufran los corazones La mazucamba es un baile que se baila con sencero y con tambores señores La mazucamba es un baile que se baila con sencero y con tambores señores La mazucamba yo no se que cosa tiene que cuando empieza a bailar Hace chiqui 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 chiqui, chiqui 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 English La mazucamba es un baile que se baila con sencero y con tambores señores La mazucamba es un baile que se baila con sencero y con tambores señores La mazucapa yo no sé qué cosa tiene que cuando empezó a bailar Hace chiqui 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 chan Mazucazca Con calor Rafi Vidal A pegar la colita La mazucamba señores, es un baile para aquel que no tenga amores Sirve de remedio para todo el que llore, y de medicina pa'l que tenga dolores La mazucamba y que rumba, dulce como aquella macumba Tan buena como la alcaforia, aprende a bailarla pa' que no te confunda La mazucamba señores, es algo así dulce como el limoncillo Como el que va a bailar malanga amarilla, y se baile en China como nuestra santilla La mazucamba señores, se baila con sencero y con tambores Y tener cuidado pa' que no se enamore, que no sufran los corazones La mazucamba es un baile que se baila con sencero y con tambores señores La mazucamba es un baile que se baila con sencero y con tambores señores La mazucamba yo no sé qué cosa tiene que cuando empieza a bailar hacer chique, chique chique, chique chique, chique chique chiquichar Chique, chique chiquichar Dejar la colita Se baila en el mundo, colita con colita mazucamba pa' ti, mazucamba pa' mi en todo el mundo colita con colita, mazucamba pa' ti mazucamba pa' mi La mazucamba, en todo el mundo La mazucamba, mazucamba pa' ti La mazucamba, a mover la colita La mazucamba, en todo el mundo La mazucamba, mazucamba pa' ti La mazucamba, mazucamba pa' mí La mazucamba, en todas partes La mazucamba, la mazucamba Es un baile que se baila con sesero y con tambores, señores La mazucamba es un baile que se baila con sesero y con tambores, señores La mazucamba, yo no sé qué cosa tiene que cuando empieza a bailar Hace chiqui 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 chiqu ¡Gracias!